Sí, sí, falta policía. Tú quieres ser policía. Esto es vandalismo. Yo me ofrezco a ser policía y a cumplir la ley y a hacer que los demás sean demasiado corruptos. Es negro por dentro. ¿Cómo? ¿Cómo? No, otra vez no. Otra vez no. Oscuridad. De verdad, a mí me estás jodiendo la imagen. Orgulloso que estoy, Luzu. Estaba muy cerca. Tira para allá, oveja de... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué me han metido a la cárcel? ¿Qué me han metido a la cárcel? ¿Cuál es la razón? Trolleos no permitidos aún. ¿Qué me han metido a la cárcel? 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 ¿Qué me han metido a la cárcel?